Bienvenidos a CRIT Guanajuato. Este centro de rehabilitación infantil Teletón les abre las puertas siempre. Soy Juan Francisco Rocha Ruénez, subdirector de Relaciones Públicas de este CRIT, donde atendemos a 1,247 familias de todo el estado de Guanajuato. Nuestros niños con alguna discapacidad viven en este paraíso, la maravilla de la rehabilitación en su máxima expresión. Tenemos una atención pormenorizada de cada uno de los niños, donde se les formula un diagnóstico, ese pronóstico de rehabilitación que es tan importante para nuestros niños y saberlo además para las familias exactamente cuál es la situación y hasta dónde debemos llegar. Aquí tenemos médicos en rehabilitación y tenemos médicos subespecialistas, todos ellos pediatras, además de los terapeutas, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje. Por eso nos da muchísimo orgullo contar con un centro de rehabilitación infantil Teletón aquí, en el estado de Guanajuato. Aquí particularmente atendemos a niños y jovencitos de 0 a 18 años. Podemos decirles que atendemos muchas discapacidades, pero estrictamente las neuromúsculoesqueléticas. En este CRIT han transitado más de 3,900 familias que han buscado y han logrado aquí una rehabilitación integral. Necesitamos ser mucho más conscientes del trato que tenemos con nuestros niños con discapacidad. Siempre ser incluyentes. Y bueno, pues, si logramos llegar a la meta que nos proponemos, vamos a abrir un CRIT más, que será anunciado el próximo 8 de diciembre, el 7 y 8 de diciembre, que es el Teletón, en Michoacán. Pero además vamos a terminar la construcción del hospital, Hospital Infantil Teletón de Oncología, que se ubica ya en Querétaro. Ahí vamos a atender a muchos niños que padecen cáncer. Será el primer hospital especializado nada más en oncología pediátrica, en oncología para niños. Aquí en este CRIT, particularmente, el día de Teletón, va a realizarse la quermesa. Está abierta a todo el público para degustar cualquiera de los 50 puestos con antojitos y que todo el recurso que se logre a través de la venta de estos antojitos aquí en el CRIT lo vamos a dedicar a la rehabilitación de nuestras niñas y de nuestros niños con discapacidad de Guanajuato. Amigos de Cuanax, muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes.